Hola amigos, ¿qué tal? Estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí conmigo. Hoy vamos a ver cómo se pueden hacer trufas de coco. En el vídeo anterior hemos hecho la leche de coco, entonces con la fibra, con la pulpa que queda, no la vamos a tirar, sino que la vamos a aprovechar para hacer estas exquisitas trufas. Es una receta muy muy fácil, es un postre muy saludable, que es lo que más importa, y es delicioso. Ahora solamente nos queda irnos a la cocina para ver cómo se pueden hacer. Tenemos aquí el coco que nos quedó después de haber hecho la leche. Y ahora vamos a guardar una poquita parte para envolver las bolitas de coco después de que las hayamos hecho. Ahora a estos copos de coco le vamos a poner un poquito de sal, una pizca nada más, para darle sabor, y azúcar vainillado para aromatizarlo. Si no tienes azúcar vainillado, le puedes poner esencia de vainilla. Para endulzar yo le pongo stevia porque no tiene calorías y es más saludable, pero si no tienes stevia o no quieres utilizarla, no te gusta, puedes ponerle azúcar. Para hacer una masa compacta vamos a poner crema de coco. Esta crema la sacamos de la leche que hemos hecho antes, después de haber estado un poquito en la nevera, se pone como sólido, así que sacamos esta crema y la vamos a mezclar con los copos de coco. Y de esta forma podemos hacer las bolitas. Vamos incorporando esta crema y después añadimos como dos o tres cucharadas de aceite de coco. Aquí el coco lo tengo en estado sólido, pero sabéis que con temperatura ambiente se pone el líquido. Lo añadiremos y mezclamos bien. Si se observa que la masa no se pone muy compacta para poder hacer las bolitas de coco, pues ponemos un poquito más de aceite de coco. Ahora nada más redondeamos las bolitas, las guardamos en un plato y los pasaremos por el coco que hemos guardado antes. Como pueden ver, es algo súper súper fácil de preparar. Las bolitas estas son súper deliciosas. Vamos a pasar algunas por cacao. A mí me gustan mucho las que llevan cacao por encima y es algo súper saludable, así que te animo a que lo prepares. Pues amigos, muchísimas gracias de haberme acompañado a lo largo de este vídeo. Espero que este postre os guste, que lo hagáis vosotros también. Y si lo hacéis, pues le podéis hacer una foto y colgarlo en vuestras redes sociales, poner el hashtag coligraovegan, así yo entraré y le daré mi like a vuestro postre. Pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, suscribiros a mi canal, darle un like a este vídeo y compartirlo. Y nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!